Y luego Julia Usón en la 41ª posición con notas de 24.400 en aros y 25.050. En fin, lejos de las notas que estamos viendo en estas gimnastas. Esta es la búlgara, Silvia Amiteva, también magnífica gimnasta, entrenada por su madre como ahí la tienen, muy bien, de una clase excepcional. Ha tenido 27.625, Lidou Charcasina se ha metido ahora mismo en la 2ª posición, detrás de la ucraniana. Me encanta la elegancia de Silvia y además es una excepcional persona. Es fuera del tapiz, es de las que... Muy maja. Sí, muy maja. Y yo siempre, pues lo típico que ves, que te encantaría que le saliera bien porque se lo merece, ¿no? Se ha quedado con Mónica Búlgara, porque las otras están lejísimos de ella. Tiene la octava nota de las clasificadas. Tiene la octava nota de las clasificadas. Tiene la octava nota de la clasificada. ¡Qué bonito! Sí, me encantan las gimnastas que te hacen disfrutar viéndola y no sufrir. Y la verdad es que ella tiene un movimiento muy peculiar con los brazos que la hacen especial y mantiene la esencia de la escuela búlgara tan bonita y tan especial. Y la verdad es que es una gozada verla. Pueden los aficionados que quieran ver la gimnasia en directo también a través de la página web de rtv.es. Allí encontrarán un enlace para ver esta competición que les lleva en directo y allí tiene su página de Facebook en donde pueden mandar sus comentarios. Escuela pura búlgara. Qué pena que se haya perdido, se haya quedado ese bloqueo entre las otras dos gimnastas y ella porque se ha quedado como... Yo le encuentro no una explicación pero es verdad que ha cambiado mucho el código y al final es como que todos nos tenemos que adaptar a ese estilo ruso de contorsionismo y de giros por aquí. Y entonces ella, el giro que es muy característico de las búlgaras, mira, esta imagen también es... Cómo se parecen, ¿eh? La madre y la hija. Sí. Bueno. Y no es fácil, ¿eh? Estar en casa con la madre. Que se lo digan a Mina. Que lo sufren, ¿no? Efectivamente. Bueno, aquí está Silvia Miteva. 27,475. Hombre, debería, ya tiene 25 años, tiene que poner el brochetero a su carrera con 26 el año que viene. Aquí tienen a las jueces por esta Berta Veiga. Aquí nuestras amigas, las tuyas sobre todo. Sí, sobre todo mías. Bueno, bueno. Yo era lo único que no veía en las competiciones. Las escudecen. Sí, les pongo puntitos. Bueno, 27,950. Ha sacado una décima y media a Ligna Maximenko. Se ha metido en la primera posición momentáneamente. Y va a salir ahora la uzbeka Ulyana Trofimova. No hay que fallar para poder estar en el podio. Hombre, una vez que ya estás aquí, ya estás en la final.